El sistema de cuerpo ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe? Es un sistema de cuerpo Adriana tiene el esposo tiene una agencia ¿Sí? ¿Un grupo de presencia? ¿Quién? El esposo de Adriana de vivir en Venezuela ¿se acuerdan? y estamos más de bien allá en Estados Unidos acabo de encontrar una vida creo que es hermosa ¿cuándo va a ir a conocerla pues? ¿cuándo va a ir usted a conocerla? yo veo en mil novecientos que era en el campo ¿qué si se asustó? ¿se acuerdan? ¿se acuerdan? ¿se acuerdan? ¿no es así? Gracias por ver el video.